Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias que usted tiene que saber. Señores, en San Pedro de Macorís se ha armado un desorden entre funcionarios de salud pública y del Ministerio de Cultura. ¿Qué ha pasado? Allá en San Pedro, las autoridades de salud han dicho que no. Que no van a permitir esto de que de los gagá, de los famosos gagá, en las calles de San Pedro de Macorís. Y esto ha generado un enfrentamiento, porque hay un viceministro de Cultura que rechaza, que rechaza esa prohibición del famoso gagá en San Pedro de Macorís. Dice este funcionario que esa es una manifestación de San Pedro de Macorís, pero no, esa no es una manifestación de San Pedro de Macorís. Esa es una manifestación de Haití. La mañana de este lunes, las autoridades de San Pedro de Macorís dieron a conocer que tomaron la decisión de prohibir la celebración de manifestaciones de gagás durante el asueto de Semana Santa en el casco urbano de la ciudad, bajo el alegato de evitar agresiones y muertes. La información la dio a conocer el director provincial de salud pública, Juan Ramón de los Santos, quien aseguró que no ha sido una decisión personal, sino un acuerdo entre todas las autoridades municipales. El gagá no puede estar en la ciudad. Todos los años se está prohibiendo esa celebración dentro de la provincia por los problemas que acarrean esas actividades. Como era de esperarse, esta información generó opiniones diversas. Y el viceministro de Cultura, Giovanni Cruz, quien rechazó de forma enérgica la decisión. Como un ciudadano de la República Dominicana y como un hombre de la cultura, rechazó enérgicamente la abusiva prohibición contra la tradicional salida del gagá en Semana Santa. El gagá es una manifestación cultural que viene de África, dice este hombre. En Semana Santa hasta los altares de la religiosidad popular se desmontan por respeto al Cristo. El gagá es la única de esas manifestaciones que puede accionar. La tradición cultural nos cuenta que cuando el Cristo estaba siendo torturado en la cruz, una comparsa integrada por africanos se robó la lanza para evitarle más dolor a Jesús. Aunque sea esto solo una leyenda, es la causa cultural porque se permite el gagá en la Semana Mayor. Miren, señor viceministro de Cultura, usted está hablando un tamaño disparate. Usted no sabe con un gagá. Usted no ha ido. Miren. Ese es un rito satánico. Están haciendo bien las autoridades de San Pedro de Macorís. Y yo espero que las autoridades de la Iglesia se hagan lo mismo y que todos los pueblos hagan lo mismo. Eso es una manifestación que no es santa. Eso es del vudú de allá de Haití. Eso no es dominicano. Y si en República Dominicana, por cuestión de religiosidad, esos días son de tranquilidad, de paz, ¿por qué tiene que haber el huillicio del gagá? Una manifestación que viene de otras culturas, que viene de otras partes. Yo no sé si los funcionarios de este gobierno están conscientes de que ellos son funcionarios de República Dominicana y que lo que le toca defender es la costumbre dominicana. Yo estoy seguro, completamente seguro, que ese viceministro de Cultura no ha ido a un gagá. Y no se ha dado cuenta de lo que se está viviendo, la angustia y la desesperación que provocan, donde van. Oh, pero venga, por Dios, ¿qué es esto? Esa manifestación no es una costumbre dominicana. Eso lo trajeron desde Haití. Fruto de sus extrañas religiones que tienen allá. Y hacen ritos satánicos. Yo no voy a describir lo que hacen. Pero no dudo que cualquier día de estos traiga a uno de esos personajes que han participado en eso gagá para que hablen de lo que es eso, para que la gente se dé cuenta lo que es eso. La barbaridad que es eso. Han hecho bien las autoridades de San Pedro de Macorís en evitar que su pueblo tenga esa manifestación dentro. Seguimos con más. Gracias.